MC de Puertas Abiertas Movimiento ciudadano ante una gran oportunidad de crecer en Sinaloa Es un partido cuya estrategia es de puertas abiertas para quienes buscan posiciones de tipo electoral Están los que quieren estar y los que creen firmemente en que se puede hacer política de manera distinta Dicen no tenerle miedo a Morena Morena es en este momento la fuerza política en el poder y es el adversario a vencer Sin embargo, el gobernar desgasta Muchas personas que en algún momento participaron en su proyecto Y también militantes de otros partidos Están buscando un acercamiento con Movimiento Ciudadano MC está en condiciones de ganar gobernaturas Cuando menos la de los estados de Nuevo León y Colima Sin embargo, hay procesos de construcción muy importantes Sinaloa es uno de ellos Donde pretende irrumpir con mucha fuerza La estrategia que traen es jugar en el próximo proceso electoral solos He aquí lo interesante Ya que se convertiría en un partido dispuesto a jugársela con la sociedad Y darle cabida a diferentes militantes de otros partidos Hay caldo de cultivo Aspirantes a la gobernatura se han acercado Y están esperando que se den las decisiones para iniciar su inmigración No solo para buscar la gobernatura Sino también de otros puestos como las presidencias municipales Diputaciones locales y federales La puerta está abierta Hay muchos invitados Pero deberá en algunos casos ser selectivo Y no convertirse en un camión que recoja la basura política De los desechos de otros partidos Personajes que creen tener lo suficiente para ganar por sí solos Que solo necesitan el aval de un partido Al no ser capaces de obtener la candidatura en el suyo Movimiento Ciudadano en Sinaloa Obtuvo aproximadamente 22 mil votos en la última elección Cantidad no suficiente para ganar Pero está ante la gran oportunidad de crecer Y posicionarse en los primeros lugares de la preferencia electoral El licenciado Cristian Palacios y Alejo Valenzuela son las caras visibles Están trabajando en este proyecto Y van muy avanzadas las negociaciones Esperemos que capten cuadros valiosos e importantes Y eviten convertirse en conductores de un camión de basura que nadie quiere La franquiza podría ser vendida en estos días Y tendrían que dejar decisiones a los nuevos dueños Hasta ahorita la mejor oferta ha sido la de Sergio Torres Ya veremos si se anima Habrá muchas caras conocidas como candidatos de Movimiento Ciudadano Claro, todo en caso de no darse la gran alianza